de la Ciudad de México. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy nos encontramos en la estación Tlalpesco del Cablebus, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Nos acompaña el Secretario de Movilidad, Andrés Lalluz, el Director General de Gobierno de Gustavo Amadero, el Coordinador de Asesores del Alcalde, de Francisco Chigui, a quien mandamos un saludo, y Constantinos de la empresa Doppelmayer, así como el Director General de Obras para el Transporte, el Ingeniero Hugo Flores. Desde aquí igual mandamos un saludo también a la Jefa de Gobierno. Pues el día de hoy vamos a hacer un recorrido por esta estación. Hace algunos meses visitamos la Estación de Indios Verdes, que es la Estación Terminal, y acá estamos en el otro extremo, en uno de los dos extremos que tenemos en la línea 1 de Cablebus. Bueno, vamos a comenzar el recorrido. Lo primero que les queremos describir, la cabina, una cabina que tiene un diseño que ganó premio en Europa, en cuanto a su fabricación, el tipo de ingeniería que utiliza. Es una cabina de aluminio, con acrílicos en la parte exterior, en el interior tiene espacio para 10 pasajeros, con unos sistemas abatibles. Este sistema nos permite inclusive subir bicicletas, sillas de ruedas, inclusive cabe la silla de ruedas entre los dos espacios, aún estando abatidos hacia el interior. Tiene también un sistema acústico, para disminuir el rebote del ruido, y tiene ventilación tanto en la parte inferior como en la parte superior, que en estos tiempos del COVID es importante contar con sistemas ventilados. Pues vamos a continuar. Como ven, ya está prácticamente concluida esta estación. Tiene esta área exterior, tiene 2.800 metros cuadrados de superficie de terreno y otros 2.900 metros cuadrados de construcción. Está al lado de un Pilares y se decidió ocupar este espacio público también con canchas. Entonces, como ven, se tiene esta cancha que va a interactuar y que va a ser parte de las actividades que tiene el Pilares. Y a continuación vamos a ver un área donde tenemos algunos ejercitadores. Y se aprovechó también para instalar este tipo de equipamiento. Como ven, es una estación que está en la parte más alta. En esta estación va a tener acceso cerca de nueve cabinas simultáneas que van a estar todo el tiempo circulando. Es una estación de retorno. Y a continuación vamos a visitar parte de lo que no se ve, que son las instalaciones, parte de los equipamientos que cuentan estas estaciones. Como ven, estamos en uno de los puntos más altos de la línea. Aquí les voy a referir algunos datos en cuanto al avance. tenemos 83% de avance en obra civil y tenemos 98% de avance en la parte electromecánica. prácticamente todos los equipamientos electromecánicos están ya fabricados y lo que tenemos en cuanto a instalaciones de obra civil están en algunas de las estaciones. Están en procesos de construcción. Estamos accediendo a la inferior de la estación. Aquí se encuentran los equipos no sé si... acá están los equipos de bombeo. tenemos un sistema contra incendio con sus bombas y tenemos dos cisternas cada una de 10 mil litros en la que una son aguas pluviales y en la otra es agua potable. Acá podemos ver ya la parte de la subestación, el transformador y el equipo para energía de emergencia. Este equipo nos da suficiente energía para mantener operando la estación en caso de alguna falla eléctrica y adicionalmente contamos con equipos también de combustión interna que nos permiten inclusive tener un respaldo adicional. Ahora los vamos a visitar en la parte superior. Bueno, pues estamos accediendo ya a la zona donde será el andén digamos de carga y descarga o de acceso a las cabinas y vamos a subir en estos momentos a la zona donde está toda la instalación electromecánica. ya estamos al interior. Gracias. 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 podemos ver el volante de este sistema con un diámetro de 6.7 metros que es el diámetro que tenemos de la vía y los pistones que ajustan el cable depende de la presión que tenemos en el cable se ajusta con estos pistones. esta es una estación de retorno de la parte electromecánica no tiene el motor el motor está la estación que tenemos abajo estos son para cables de fibra óptica y los cables de comunicaciones que van sobre si vemos aquí en las torres en las partes donde van los cables. Gracias. Pues como ven ya está todo montado dentro de unos días a partir del día 15 se comenzará la instalación ya de de cable para posteriormente comenzar pruebas. como les mencionaba esta esta estación está al 97% de de avance ya en los últimos detalles de acabados y concluyendo también las instalaciones eléctricas y de redes de voz y datos. una innovación señor secretario este sistema en las cabinas ya no tiene las celdas solares que normalmente vemos tiene un sistema que se llama super caps que se carga 100% las pilas las baterías de la cabina cada vez que pasa por una estación entonces esto nos da siempre la energía suficiente para los micrófonos el botón de emergencia más adelante para las cámaras o wifi gracias y bueno en unos momentos más daremos las cifras generales de lo que representa esta intervención en cuanto a a obra en cuanto a obra inducida entonces vamos a acceder al último punto bueno todavía nos falta visitar la zona de la cabina de control en este caso como mencionaban esta no es una estación donde tenga motores sino es una estación de retorno como vieron en la parte superior está la polea donde llega el cable y da la vuelta aquí está parte de los controles en total hay tres en esta parte exterior y uno en el interior desde donde se opera desde donde se puede detener arrancar y desde donde también en el interior se tiene una pantalla y se está controlando y se tiene comunicación con las cabinas en cada una de las cabinas hay un intercomunicado y como dice Constantinos hay comunicación específica cabina por cabina bueno pues gracias aquí es la cabina de control de mando donde están los diferentes módulos con acá está donde estará el operador y aquí habrá una pantalla desde donde tiene información de cómo está funcionando el sistema señoras y señores reiteramos la bienvenida a nuestras autoridades en este evento muy buenos días tengan todas y todos ustedes el gobierno de la ciudad de México ciudad innovadora y de derechos les da la más cordial de las bienvenidas al acto de supervisión de obra en la estación Tlalpesco del cablebus línea 1 al mismo tiempo que le recuerda que seguimos en semáforo naranja con alerta no bajemos la guardia protégete y protege a los demás mientras no haya vacuna usa cubrebocas sana distancia y limpieza frecuente de manos si tiene síntomas llama a Locatel o envía un mensaje SMS al 51515 con la palabra COVID-19 recuerda no bajemos la guardia para este importante acto contamos con la distinguida presencia vía remota y saludamos con mucho gusto al alcalde de Gustavo Amadero doctor Francisco Chigil Figueroa nos acompaña el secretario de obras y servicios de la ciudad de México maestro Jesús Antonio Esteba Medina el secretario de movilidad de esta ciudad maestro Andrés Layuz Loaesa le damos la bienvenida al coordinador de asesores de la alcaldía Gustavo Amadero licenciado Rafael Bustamante Martínez al director general de obras para el transporte de la Secretaría de Obras y Servicios ingeniero Hugo Flores Sánchez al director de la empresa Doppelmayer Constantinos Panagiotu preside este acto vía remota la jefa de gobierno de la Ciudad de México doctora Claudia Sheinbaum Pardo asimismo saludamos a todos los que hoy nos acompañan representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales sean todas y todos bienvenidos a continuación escuchemos vía remota las palabras de bienvenida a cargo del alcalde de Gustavo Amadero doctor Francisco Cheguil Figueroa muy buenos días a todos los presidentes nos da mucho gusto ver a nuestra jefa de gobierno muy en recuperación y también a los secretarios que nos acompañan en esta visita a la estación de Tlalpesco en la zona de Coltepec nos da mucho gusto ver los avances que se han estado pues desarrollando en las últimas semanas que hemos tenido en lo que es una de las obras más importantes que se están realizando en nuestra alcaldía y sobre todo nos da mucho gusto que a pesar de la situación económica y de los recortes presupuestales que se han tenido la obra del cablebus de Indios Verdes de Tlalpesco se ha priorizado se han tenido avances significativos y creo que en este año pues vamos a tener casi el 100% de esta obra que va a beneficiar a cerca de 300.000 habitantes de la zona de Coltepec por eso nos da mucho gusto esta visita y constatar todo el trabajo que se ha realizado por nuestra parte hemos acompañado a las secretarías en la información que se ha dado a los habitantes de las distintas colonias habitantes que tenían alguna duda sobre el cablebus y que hoy pues es una realidad y que han constatado sobre todo los beneficios que se tienen para nuestra zona para nuestra alcaldía de Gustavo Amadeo por eso le damos la más cordial bienvenida a nuestra jefa de gobierno de manera virtual y un abrazo afectuoso para ella y para todos los funcionarios que están presentes en este evento en donde se informa sobre los avances de esta tan importante obra para nuestra alcaldía de Gustavo Amadeo muchas gracias a todos y todas las palabras de bienvenida del doctor Francisco Cheguil Figueroa alcalde de Gustavo Amadeo a continuación cedemos el uso de la voz al maestro Jesús Antonio Esteba Medina secretario de obras y servicios buenos días a todas y a todos a continuación vamos a ver una presentación en la cual informamos el avance de la línea uno del cablebus adelante bueno como saben brevemente tiene 9.2 kilómetros de longitud tiene 6 estaciones en total 62 torres y una inversión de casi 3 mil millones de pesos tiene conexión con la línea 3 del metro la línea 1 de metrobús y estará operando con más de 330 cabinas con 10 personas de capacidad cada una de ellas adelante aquí bueno las estaciones y aquí brevemente les informo los avances por estación en el caso de la de Indios Verdes está al 98% ya prácticamente en los últimos detalles de de acabados Ticomán avance 45% en obra civil La Pastora avance 63% Campos Revolución avance del 64% también ya para que la obra civil terminada inician las albañilerías y las instalaciones y en la imagen pueden ver del lado izquierdo un Pilares que se está construyendo en esta estación la siguiente la estación la estación Cotepec que es otro de los extremos en las partes altas con un avance del 43% y finalmente la estación Tlalpesco que acabamos de recorrer con un avance del 97% esto nos da un avance global en obra civil de esta línea de 83% en cuanto a obra electromecánica la fabricación está al 100% ya todos los equipos están en México y en instalación llevamos del orden del 50% en total de las 62 torres que tenemos 45 ya están montadas y el resto se encuentran en 7 en proceso de cimentación y 8 por inicial finalmente aquí también informarles sobre lo que no se ve que tiene que ver con la obra inducida y aquí traemos desvíos eléctricos por más de 3 kilómetros desvíos de agua tratada 1.7 kilómetros desvíos de agua potable tres cruces importantes con colectores de hasta 2 metros de diámetro y desvíos de cable por más de 2.2 kilómetros importante también mencionar que ya estamos en los procesos de certificación con una empresa alemana en toda la parte de instalaciones y de calidad pues esto sería el informe de de cablebus como siempre reconociendo a los trabajadores a la supervisión a las empresas que han trabajado durante todo este tiempo y que gracias a ello estamos llegando a estos avances en estas fechas gracias agradecemos el uso de la voz del maestro Jesús Antonio Esteba Medina enseguida escuchemos la intervención del maestro Andrés Layuzlo Aesa secretario de movilidad en la Ciudad de México Buenos días a todas y a todos muchas gracias por estar aquí como se puede ver creo que de forma espectacular en esta estación donde aquí en las tomas se ha podido ver como se ve el valle de la Ciudad de México estamos en el extremo norte en Cuauhtémoc y lo que hace esta primera línea de cablebus no es que solo reduce el tiempo de traslado de las personas que viven en Cuauhtepec más de 50% es decir si hoy en auto en autobús en microbús se hace más o menos entre una hora una hora y veinte para bajar a Indios Verdes con el cablebus más o menos harán 33 minutos por eso una reducción de 50% del tiempo pero la reducción del tiempo tiene un impacto aún más importante y es la accesibilidad a zonas recreativas zonas de trabajo zonas de estudio conforme va creciendo la red de transporte estructurado de la Ciudad de México más personas pueden llegar a más zonas de trabajo más zonas de comercio por esa razón la jefa de gobierno desde el inicio de la administración planteó que teníamos que mejorar los servicios que existen de transporte público en la ciudad como es el metro el tren ligero los trolebuses el metrobús RTP pero también extender la red de transporte estructurado y con el cablebus la línea 1 aquí en Cuatepec y la línea 2 en la sierra de Santa Catarina en Iztapalapa lo que se está haciendo es extender la red de transporte a lugares donde no existía un servicio de esta naturaleza por razones orográficas por razones de la traza urbana siempre se había considerado muy difícil construir transporte estructurado con un sistema de teleféricos que va por arriba donde los pasajeros van rápido de forma segura en un trayecto muy silencioso estamos extendiendo la red a zonas de la ciudad que por desgracia no tenían acceso a muchos servicios y hoy lo que hace el cablebus es no solo mejorar la oferta de transporte sino también enfrentar la desigualdad territorial que existe en nuestra ciudad en particular esta estación es una antena es el tramo final la estación final de una antena porque el recorrido principal va de Indios Verdes a Cuauhtepec hasta lo que llamamos la estación 5 pero en Campo Revolución que es una antes de la última se extiende esta antena que es una Tlalpesco donde cualquiera que haya venido por aquí sabe que es una zona de grandes pendientes y es por eso que el sistema de teleféricos ofrece una gran alternativa muchas gracias agradecemos la intervención del maestro Andrés Layos Loez a secretario de movilidad de esta ciudad a continuación señoras y señores escuchemos con atención el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo jefa de gobierno de la Ciudad de México Muy buenos días me gustaría estar ahí con ustedes con la vista que están viendo a ver si la cámara puede pasar un poco la vista porque no está está solamente hacia los servidores públicos pero sería bueno que se diera la vista es una de las estaciones más altas en esta zona de Jautete que es el norte de la Ciudad de México la parte alta de la Sierra de Guadalupe y que pues tiene una población muy muy importante de la alcaldía de Gustavo Madero y que a partir del próximo año se va a ver beneficiada por esta forma de movilidad de este medio de transporte público a cargo del gobierno de la Ciudad de México que permitirá viajar por aire para poder llegar a la estación de Indios Verdes y poderse comunicar no solamente con la Ciudad de México sino también a través del Mexibus que llegará a Indios Verdes hacia el propio Estado de México Indios Verdes se va a convertir realmente en un centro de transferencia modal que ya inicia su construcción dentro de poco y que recibirá al cablebus ya tiene obviamente la línea 3 del metro la línea 1 del metrobus el Mexibus y también el Mexicable por parte del Estado de México entonces va a ser realmente un medio de transporte fundamental para la alcaldía de Gustavo Madero este cablebus y como hemos mencionado no solamente es un proyecto de movilidad también es un proyecto social en varios sentidos uno el mejor transporte para el que menos tiene y eso significa que el gobierno de la ciudad está buscando reducir desigualdades caminar de la periferia al centro de una manera distinta y además decirle a la población que menos ha estado beneficiada históricamente que estamos ahí y que nos importa segundo es un proyecto social también porque permite un modo de transporte una movilidad completamente distinta de tal manera que inclusive pues se va viendo el paisaje conforme uno va llegando a su casa y es muy distinto a ir caminando la forma de transporte que actualmente se usa y tercero además de este cable bus se está trabajando con la Secretaría de Movilidad para ordenar el transporte concesionado de todo Cuauhtémoc de tal manera que no solamente quede el cable bus sino también una forma de transporte mucho más organizada y ordenada así que pues muchas gracias a las empresas que han estado trabajando pues de manera continua tarde mañana tarde y noche muchas gracias a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Obras y estaremos inaugurando ya muy pronto este cable bus y sobre todo también muchísimas gracias al alcalde de Gustavo Madero al doctor Francisco Chigui con quien hemos estado coordinando no solamente el cable bus sino muchos otros trabajos y que ha desempeñado una excelente labor bajo su coordinación a cargo de la Alcaldía Gustavo Amade muchas gracias agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo jefa de gobierno de la Ciudad de México e iniciamos sesión de preguntas y respuestas comenzamos con Cecilia Nava del Sol de México buenos días a todas y a todos me queda una duda entonces entendí que lleva un avance del 83% ¿verdad? si sumamos obra civil y si sumamos electromecánica en el global llevamos 83% bueno ok también comentó que eran 62 torres pero el programa dice bueno el proyecto dice que son 63 y me gustaría que me aclarara eso y también el proyecto dice que hasta 10 personas sentadas van a caber en una cabina mi duda es ¿van a permitir que se puedan ir personas paradas y hasta cuantas? si es sentadas o paradas son 10 no hay sentados sentados deben ir sentados y digamos es por peso entonces por eso tienen que ser máximo 10 ok y por otro tema doctora hicimos una revisión en las redes sociales de los 16 alcaldes y alcaldesas en todo el mes de octubre y observamos que hay que siguen entregando apoyos de forma directa a los alcaldes y se toman fotos con estas personas incluso en las mismas oficinas les regalan tablets y ahí se toma la fotografía rompiendo con esto algunas medidas sanitarias incluso hay alcaldes y se han tomado fotos con adultos mayores y se quitan el cubrebocas para salir bien en la foto de la entrega de cualquier apoyo a mí me gustaría saber su opinión respecto a estos a estos trabajos que siguen realizando los alcaldes pese a esta pandemia pues habrá hay algunas excepciones pero en general los 16 alcaldes y alcaldesas han estado trabajando de manera coordinada con nosotros para desarrollar todas las acciones de control de la pandemia realmente ha sido un trabajo de mucha mucha coordinación ustedes pudieron ver pues este 1 y 2 de noviembre los distintos cementerios panteones de la ciudad como estuvieron resguardados y es un ejemplo de la coordinación que hay de la atención a la pandemia en la ciudad entonces pues habría que recomendarles pues que se sigan las medidas sanitarias doctora en esta recomendación usted sigue realizando sus audiencias mediante plataformas para evitar sobre todo romper con las medidas sanitarias pero hay alcaldes que ya retomaron sus audiencias públicas aunque son en espacios abiertos pero pues las aglomeraciones pues si se realizan ustedes como ven este futuro de la pandemia en la ciudad de México futuro y presente porque pues ya estamos viendo que va en ascendencia en otros estados que ya regresaron a rojo aquí cuál es la recomendación de la jefa de gobierno pues que se sigan tomando las medidas sanitarias y estaremos hablando en todo caso con algunos de los alcaldes alcaldesas que no estén llevando a cabo estas medidas pero en general repito ha habido una excelente coordinación con los 16 gracias continuamos con carlos navarro del heraldo buenos días a todos primero preguntarles si la fecha establecida que ya habían presentado sobre el cablebus de esta línea sigue siendo la misma si estamos esperando en marzo ya estén desarrollándose las pruebas para que ya pueda después de la realización de todas las pruebas comenzar a operar al podano doctora me gustaría preguntarle en su cuenta de facebook el gobernador de jalisco enrique alfaro adjuntaba una serie de fotos del fin de semana en la ciudad de méxico comparando con lo que ocurrió en guadalajara y le leo textual lo que dice en las dos principales ciudades del país en un fin de semana de alto riesgo cuando el virus está tomando fuerza en todo méxico esta es la diferencia entre tomar decisiones difíciles para hacer las cosas bien aunque tengas costos políticos y no hacer nada en estas fotos apúntalo por ejemplo el corredor de madero donde se ve mucha gente y compara las calles de guadalajara preguntarle qué opinión le merece que esté criticando el manejo de la emergencia sanitaria en la ciudad de méxico pues no voy a entrar en conflicto con él él tiene un estilo en donde le interesa entrar en en conflicto nosotros no vamos a a entrar a ese debate nosotros hemos trabajado de manera muy responsable frente a la pandemia lo que sí es que sí vamos a decir una cosa en la ciudad de méxico la democracia y las libertades en pandemia o sin pandemia son principios hay quien prefiere utilizar medidas coercitivas autoritarias y nosotros no somos de esa idea esta ciudad es una ciudad libertaria es una ciudad de derechos es una ciudad democrática y ha demostrado en muchas ocasiones sus habitantes que salen solidariamente a darle la mano a los otros frente a situaciones difíciles y esta no ha sido la excepción y me siento realmente muy muy orgullosa de los habitantes de la ciudad de méxico y vamos a seguir trabajando sobre la base de la educación la difusión la participación ciudadana que son elementos fundamentales de nuestro proyecto de ciudad de nuestro proyecto del país también me gustaría preguntar si llegan pues dosis de ensayo de la vacuna de cancino sobre covid y en septiembre pasado se contemplaba un digamos una especie de convenio con el instituto de nutrición donde ustedes iban a apoyar con voluntarios a través de los kioscos en los que se atiende a las personas que son sospechosos de covid son alrededor de diez mil quince mil voluntarios preguntarles y cómo se va a llevar a cabo este plan ya que están la la los ensayos de vacuna acá cómo cómo va a ser si desde hace ya un buen rato participamos en distintos protocolos de investigación particularmente con el instituto nacional de nutrición como ustedes saben uno de los protocolos que sigue en curso es el de la Artemisia por ejemplo y así como en este caso hemos estado participando en otros en particular vamos a participar activamente en la fase tres de las vacunas cancino y janssen que han sido aprobadas por cofepris y que ya en su momento una vez que pues se explique con todo detalle por la secretaría de salud federal vamos a estar informando a la población porque es a través de voluntarios y un protocolo muy especial entonces si vamos a estar participando en algunas en la vacuna de cancino son principalmente centros de salud de Tlalpan y de Xochimilco y en en la otra vacuna son centros de salud que están principalmente en esta palabra entonces ya lo vamos a anunciar y es por supuesto totalmente voluntario y a partir de este protocolo de investigación que se realiza con estas farmacéuticas y que está coordinado por un comité de la secretaría de salud del gobierno ¿esos 10 mil están contemplando? ¿cuántos contemplan aproximadamente doctora? ya lo vamos a informar para no decir ahora un número que vaya a tener algún error si nos esperan un momento para que lo podamos presentar junto con la secretaría de salud del instituto nacional de nutrición y que se conozca por parte de la ciudadanía cuál es la participación de la secretaría de salud de la ciudad y si me permite preguntarle la auditoría de la ciudad de México que refiere a 2019 sobre el tema de pilares señala que no se se cumplió con la meta y se encontraron diversas irregularidades administrativas y justo que nada más se revisó el 50% por la pandemia preguntarle sobre esta situación ya se va a revisar normalmente estas observaciones de la auditoría superior son primeras observaciones que después se contestan por parte de la autoridad responsable en este caso la secretaría de educación de la ciudad de México pero el programa pilares ha desempeñado una excelente función tuvo un recibimiento por parte de la ciudadanía y una atención a la ciudadanía muy importante en 2019 desafortunadamente a partir de mediados de marzo más o menos finales de marzo tuvieron que cerrarse los pilares se han seguido construyendo y esperamos pues que en el momento en que pueda haber actividades presenciales pues comiencen a funcionar Gracias buen día a todos Continuamos con Joana Flores de Grupo Asir Buenos días a todos Doctora me gustaría preguntarle sobre el estado actual del puente de Cuemanco en Periférico y sobre todo a raíz de que un juez vuelve a determinar parar las obras de este sitio argumentando que se viola el derecho al medio ambiente ¿qué va a pasar con esta obra doctora? Hubo una suspensión de una parte del puente se está respondiendo todas las lo que presentaron quienes presentaron este amparo frente a la obra volvemos a decir muy claramente que el puente de da continuidad al periférico hacia la parte oriente es fundamental no está sustentado en el transporte privado sino principalmente y de manera muy importante también en el transporte público da movilidad a la parte pues más aislada de la ciudad que es precisamente la zona oriente tanto Plahuac Xochimilco y Iztapalapa es un puente muy importante para la movilidad Xochimilco por primera vez desde pues quizás su declaratoria como área natural protegida y patrimonio cultural de la humanidad tiene una inversión histórica para la recuperación de sus canales de los humedales de los lagos de Xochimilco y en particular el camellón donde había un humedal que fue construido en 1990 cuando se hizo el periférico es decir era un humedal artificial va a tener una restauración completamente distinta va a ser realmente un humedal y va a recuperar distintas especies endémicas de la zona y va a tener conectividad con otros humedales de la propia zona de Xochimilco entonces se está entregando toda la información al juez y esperamos que pues se retomen las obras lo más pronto posible aunque hay otra parte repito no es todo solamente es una parte la que está suspendida pero hay comunicación hay comunicación con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de México con la Semarnat también para informar y explicar esta circunstancia y decirle a la ciudadanía a los habitantes de Xochimilco y pues en realidad a la propia UNESCO que Xochimilco cuando termine nuestra administración pues realmente va a tener una restauración ecológica inédita que no había tenido repetimos también estaba el Parque Ecológico de Xochimilco era un parque privatizado que no había tenido inversión hoy se está construyendo la segunda etapa de restauración ecológica del Parque Ecológico de Xochimilco así que realmente pues es una inversión histórica muy importante para esta zona que representa pues un patrimonio histórico de la ciudad doctora no sé si el secretario de obras nos pudiera hablar del estado de la obra como tal que avance llevaba el puente cuánto le faltaría para concluirse cuando podría estar listo independientemente de este proceso en el que están si el puente en realidad tiene ya un avance importante en toda la parte poniente están concluidas las cimentaciones y están ya colocados los prefabricados de varias columnas y varias traves rebasa el 50% de avance físico secretario una vez que concluya este proceso si es que es rápido ¿cuánto tiempo más les tomaría concluir el puente? del orden de cuatro meses llevaría a concluir gracias doctora en otro tema me gustaría preguntarle ya empezó esta temporada invernal cada año hay una campaña este año en qué va a consistir y sobre todo preguntarle si tendrá suficiente presupuesto la campaña debido a los gastos que han tenido por la pandemia para atender con estos kits que entregaban en zonas altas doctora sí sí hay presupuesto para ello y con gusto si la secretaria de bienestar Paulina nos ayudan para que puedan dar toda la información y finalmente doctora ¿qué notaron estos últimos cinco días sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad? vimos que disminuyen casos ingresan nuevamente hospitalizados etcétera pero que esto ¿qué significa para ustedes? y si seguirían en este move para el próximo viernes anunciar restricciones si estaríamos viendo el viernes cuál es la evolución hubo una disminución la hospitalización y después un un ligero incremento como decimos es difícil hacer la evaluación cuando es de un día a otro hay que ver la evolución de los últimos siete días y a partir de ahí podríamos estar dando información gracias doctora buen día a todos buen día continuamos con Raúl Adorno de ruido en la red buenos días buenos días a todos doctora espero que esté bien de salud que se esté mejorando y que pronto ya esté otra vez esté dándole este trabajando pues aunque no dejó de trabajar pero ya que esté trabajando pues de manera física oiga doctora este preguntarle si me hace el favor siguiendo con la pregunta de mi compañero en el sentido de la auditoría superior de la federación las observaciones que se hacen son por más de siete mil quinientos millones de pesos este aquí hay algún problema van a poder este resolver estas observaciones cómo está la situación y por qué tan alto el las observaciones ahí lo puede informar la secretaria de administración y finanzas se están revisando estas observaciones muchas de ellas son cuestiones normativas yo diría pues la gran gran mayoría y todas tienen una respuesta así que y otras pues tienen que ver con las alcaldías que las alcaldías tendrán que dar sus propias respuestas entonces se va a responder a todas las observaciones que se presentan una observación que hacen es sobre el fondo de aportaciones para los servicios de salud que es alrededor de cuatro mil más de cuatro mil quinientos también millones de pesos ¿hay alguna situación ahí anómala? sobre todo en el año 2019 no hay ninguna anomalía y ahí se va a poder presentar toda la información sobre las observaciones y por otro lado doctora si me hace el favor estábamos escuchando también lo del puente hay amparo en el puente y hay pareciera que una campaña porque las principales obras que tiene el gobierno de la Ciudad de México pues si no tienen amparos tienen movilizaciones está la línea tres del metrobús que también ya están evitando ¿hay alguna campaña en particular política o no sé ciudadana como usted quiera verla precisamente para tratar de bloquear todo el las obras que usted está realizando en la ciudad? Depende en cada uno de los casos en la gran gran mayoría de los casos es pues realmente una un grupo de personas que se oponen a las obras en este caso particular de Xochimilco nosotros creemos que no tienen la suficiente información y por eso la vamos a seguir promoviendo difundiendo y más bien pues los invitamos a que conozcan todo lo que se está haciendo en Xochimilco la recuperación de los canales de Xochimilco el saneamiento de los canales el trabajo que se hizo en el río Santiago en la presa San Lucas el apoyo que se está dando a los productores de chinampas y el trabajo que se va a hacer a partir del próximo año de la reducción de los de las aportaciones de drenaje de algunos asentamientos a los canales pues también será muy importante de la misma manera el trabajo que se está haciendo el parque ecológico de Xochimilco y cómo se están recuperando los humedales y particularmente las especies endémicas entonces estamos presentando toda esta información al comité de humedales a la propia UNESCO y a la ciudadanía para que conozcan realmente todo lo que se está haciendo en Xochimilco ¿Descarta algún trasfondo político? le digo no nomás en esta obra del puente sino pareciera que hay una campaña cada obra que usted está promoviendo parece que aparecen amparos aparecen movilizaciones sociales ¿hay algún trasfondo político? si te fijas realmente es una son grupos muy pequeños en realidad no hay una oposición al contrario si hubiera una oposición pues no se podrían estar desarrollando las obras y la parte jurídica se atiende y esperamos que se resuelva pronto entonces no quiero decir siempre hay hay grupos que tienen otro trasfondo político pero en este caso vamos a continuar con las obras y haciéndolo pues siempre con comunicación con la ciudadanía como lo hemos hecho hasta ahora por último en la cuestión del puente aparte de que parece que hay un amparo ya concedido por un juez es una suspensión no se está violentando esto es una suspensión y es una suspensión de un porcentaje del puente y se está contestando todo el juez esperando que y en comunicación con toda la información de la del rescate ambiental que se está haciendo de Xochimilco para que se conozca y que pueda pues comenzarse a hacer la obra lo más pronto posible muy bien muchas gracias doctora buen día la última pregunta es de Alberto Cuenca de Capital CDMX gracias doctora buenas tardes insistiendo sobre el tema del humedal y del puente al parecer ya hay un segundo fallo de otro juez se acaba de dar por parte de vecinos de Iztapalapa que también interpusieron un amparo y este segundo juez también otorgó la suspensión también por el tema de daño ambiental provocado por el puente al humedal doctora esto no está dándole ya el traste a la obra doctora no la va a retrasar no se no se está dando el traste y se va a contestar todo lo jurídico estamos convencidos que es una obra de beneficio para la ciudadanía y que al contrario estamos trabajando de manera muy importante en el rescate ambiental de la ciudad de México la ciudad tiene hoy solamente para el suelo de conservación una inversión histórica de mil millones de pesos tenemos una inversión histórica en las áreas verdes y en la recuperación de los cuerpos de agua de la ciudad de alrededor de otros mil millones de pesos entonces se va a contestar toda la parte jurídica y en el puente estamos convencidos que se va a llevar acá entonces usted ya tenía conocimiento de este segundo fallo judicial de esta otra suspensión ahí vamos a consultarlo con el consejero jurídico para conocer exactamente a qué te refiero doctora sobre el tema de seguridad usted en unas respuestas parlamentarias que remitió al congreso capitalino comentaba que no hay evidencia para afirmar de un repunte en la incidencia delictiva derivado de que hay más actividades económicas que se reanudaron pero el observatorio nacional ciudadano tomando datos del secretaría ejecutivo de seguridad se alerta que en este tercer trimestre hubo un repunte de varios delitos con relación al segundo semestre trimestre perdón subió por ejemplo el robo de transporte público 68% robo a casa habitación 51% y robo a transeúnte 48% doctora esta contradicción en los datos pues no apunta que si está dándose este fenómeno de un repunte en la incidencia delictiva doctora cuando estamos también viendo más gente en las calles que por obvias razones sería natural que creciera la delincuencia en prácticamente todos los delitos estamos muy por debajo del 2019 y del 2018 que finalmente es una comparación fundamental es difícil comparar frente al momento en donde todas las personas estuvieron prácticamente en su casa por ejemplo el caso de robo a transeúnte pues evidentemente disminuyó en aquel momento y tiene pues un comportamiento distinto en estos últimos meses pero respecto a 2019 estamos por debajo prácticamente en todos los delitos por ejemplo en robo a microbús nosotros recibimos la ciudad con cerca de 10 robos diarios 11 o 12 robos diarios y estamos en un robo diario en denuncias o sea es una disminución realmente de manera muy muy importante y eso se debe a los operativos que se han estado haciendo al trabajo coordinado que se ha estado haciendo a las detenciones que se han estado haciendo a la colocación de cámaras en prácticamente ya el 50% del transporte concesionado de la ciudad en robo en metro por ejemplo llegamos a tener cerca de 14 robos en metro antes de en 2018 y hoy estamos sobre dos robos denunciados es decir es una disminución respecto a los años anteriores de una manera muy muy importante en los próximos días estaremos ya en condiciones de dar el informe del mes de octubre ya con su cierre y se está trabajando de manera coordinada todos los días y se está dando pues creo yo buenos resultados doctora en fin de año siempre se da un comportamiento estacional de aumento de la incidencia delictiva se da mucho en delitos de tipo patrimonial y según estos datos del observatorio nacional ciudadano también delitos violentos o sea se espera que repunte la incidencia delictiva a finales de año que haya más robo a transporte público negocio casa habitación etcétera y qué estrategia seguiría el gobierno de la ciudad aunque estamos en una situación de pandemia qué estrategia seguiría en materia de seguridad para el fin de año es la estrategia que hemos venido siguiendo y lo que sí podemos decir es que el trabajo que se hace todos los días por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de Justicia inclusive en coordinación hoy con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es fundamental y se va a seguir trabajando para poder ir reduciendo todavía más los distintos delitos a los que se enfrenta pues la ciudadanía así que lo que podemos decir es que vamos a seguir trabajando todos los días y que vamos a fortalecer el trabajo de seguridad para una ciudad segura doctora en estas respuestas parlamentarias también respondió usted a los diputados que no hay ninguna razón para arrepentirse de la decisión de haber nombrado en su momento a Jesús Horta al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no hay ninguna razón para arrepentirse doctora con la información que teníamos en ese momento consideramos que fue una decisión en el momento en que supimos que había una investigación se enfrentó al secretario y él tomó la decisión de renunciar entonces uno toma las decisiones de acuerdo con la información que tiene en el momento y lo que sería muy grave es que conociendo uno que estuviera siendo investigado de todas maneras tome la decisión de continuar con una situación así siempre en el gobierno en la vida y en el gobierno hay que tomar siempre las decisiones correctas adecuadas con información que se tiene en el momento cuando se conoce de algún servidor público que comete alguna irregularidad de inmediato hay que actuar no solamente separando al funcionario sino con las investigaciones conducentes y así lo hemos hecho desde que entramos al gobierno de la ciudad porque lo que sí es que no vamos a poner en duda nuestro nuestro trabajo cotidiano para acabar con la corrupción y erradicar la corrupción en la ciudad entonces en este momento si hay razón para arrepentirse de aquella designación pues es que no es un asunto de arrepentirse o no arrepentirse toma uno las decisiones en el momento con la información que tiene y cuando uno conoce de otra información pues también toma esa decisión es el caso por ejemplo del anterior consejero jurídico a quien conocía desde hace mucho tiempo en el momento que supe que había habido una conducta indebida de inmediato se solicitó que se separara del caso entonces a uno como servidor público lo evalúan por las decisiones que toma a partir de la información que hay en ese momento y malo sería estar protegiendo o siendo tapadera de algún funcionario público servidor público sea de un partido político sea de otro sea del mismo partido político del que es uno y ahí el compromiso permanente de erradicar la corrupción en la ciudad ese siempre va a existir gracias doctora concluye la sesión de preguntas y respuestas muchas gracias a todas y todos y así finalizamos este evento el gobierno de la ciudad de México ciudad innovadora y de derechos agradece su fina atención y gentil asistencia deseando que sigan teniendo todas y todos un excelente día ciudad de México ciudad innovadora y de derechos